Estas preso de nuevo verdad, crees que es un juego, pero tu madre llora y sufre. Allá adentro sentado piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está aumentado. Baila el barrio, allá adentro sentado piensa como escapar, porque en un juicio perdió su libertad está mi hermano. Yo le canto, dime si crees que es justo hacer sufrir a la madre que te trajo a este mundo. Por un dinero prestado, porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado. Cuando tu madre te batía mi cita, el dolor en su alma trata de soportar para que, para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a su casa, tú la tienes que oír y como grita. Se tira al piso a desahogar el dolor y como llora, le pido a Cristo Jesús que le dé fuerza y valor. Ven, ahora escucha el consejo que te quiero brindar, he venido creciendo en un barrio mortal. Cuando no trabajaba yo me puse a pensar, que de todo lo ajeno me quería adueñar. Al pasar ese tiempo recibí una lección y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión. Camino al hospital, lo vi la voz especial, hijo mío todo llega a quien sabe esperar. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Sentado allá adentro piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad, está aumentado. También mi hermano, yo le canto un saludo a Tito Loco y a mi pana Yobi, a René que el renegado y al colega Tobi. A todos los que están presos hoy no puedo mencionar, porque si no esta canción nunca se va a terminar. Allá adentro no guarden puestos, mami, porque esa es una de las cosas que no quiero vivir. Acá afuera he visto manes que temblados se creen, oh gata ya se ve quién es quien. Sentado allá adentro piensan cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad, está aumentado. Un baile el barrio, allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad, está mi hermano. Yo le canto, yo le canto. Ya, ya, ya.